Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Por favor siéntense. Hermanos queridos, hay una palabra que tiene el primer lugar en este Congreso, es la palabra sanación. Es una palabra que queremos asociar desde el primer momento con la persona de Jesucristo. Las primeras páginas del Evangelio nos presentan a Jesús sanando a los enfermos. Lo más evidente, incluso lo más espectacular, es la sanación exterior, la sanación física. Ver por ejemplo que una persona que está ciega empieza a ver, o la persona que está sorda y empieza a oír, ver que una persona llega en una camilla y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Es como sentir la caricia de Dios, es como sentir su cercanía, sentir la ternura del Señor, que no nos abandona, que no nos abandona, que está cercano a nuestras dolencias. Y por eso, la sanación es una verdadera experiencia de amor. No es solamente el milagro que recibimos, es ante todo saber que hay alguien grande, sabio, fuerte y compasivo, que ha querido tocar nuestra historia. Repito, la sanación exterior, la sanación física, tiene un valor de evangelización muy grande. Así por ejemplo, cuando Cristo exorcizó y sanó a un hombre sordo y mudo, la gente admirada decía, todo lo ha hecho bien. Viendo el milagro, la gente se llenaba de entusiasmo. Todo lo ha hecho bien. Lo mismo cuando Cristo resucita al hijo de una mujer que era viuda, la gente admirada decía, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Un gran profeta. La sanación es una obra de evangelización. También en nuestra época, Dios regala esos dones. Esos dones no se han quedado en el pasado. Dios sigue haciendo su obra. Porque Dios sigue tocando corazones, transformando vidas, levantando nuestra esperanza. La carta a los hebreos dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y ese mismo Cristo, del que los evangelios nos cuentan, cosas tan maravillosas, ese mismo Cristo está con nosotros, está en medio de nosotros. y quiere hacer sus maravillas en medio de su pueblo. Uno de los hombres, en tiempos recientes, con un gran don de sanación, fue un sacerdote canadiense llamado Emiliano, Emiliano Tardif, muy conocido en el ambiente de la renovación carismática católica. Yo conocí en persona al Padre Emiliano, se dio la circunstancia de que yo estuve concelebrando en una Eucaristía presidida por él, en el Coliseo El Campín de Bogotá. miles y miles de personas se reunieron en ese lugar, y como en tantas otras ocasiones, Dios utilizó a este siervo suyo, el Padre Emiliano Tardif. le doy muchas gracias a Dios que me regaló esa oportunidad, porque una semana después el Padre Tardif murió. después de este viaje y de pasar por Colombia, él iba para un retiro en Argentina, y en ese país, lo sorprendió la muerte y Dios lo llamó a la eternidad. El Padre Emiliano Tardif decía algo muy simpático y muy cierto. Él decía, yo creo que el método de Jesús, sigue vigente. El método de evangelización de Jesús, sigue vigente. Y según el Padre Emiliano, ese método de evangelización empieza siempre por la sanación. Él mismo, era sacerdote, ya con algunos años de experiencia, cuando le sucedió algo simplemente maravilloso. Estando muy enfermo en el hospital, un grupo de fieles, un grupo de laicos, fueron a visitarlo, y le ofrecieron hacer una oración especial por él, para pedir que Dios lo sanara. Más por cortesía, con aquella gente, que parecía tener una fe tan elemental, el Padre accedió a que hicieran oración por él. y sucedió algo prodigioso. La enfermedad que había derrotado a los médicos, no derrotó a Jesucristo. Jesucristo derrotó la enfermedad. Jesucristo tomó victoria sobre la enfermedad. No fue que otros le contaron, fue que Él lo vivió. Y este dato es importante, porque precisamente, como ya aludíamos antes, la sanación tiene esa característica. Que Cristo deje de ser una historia que otros te cuentan. Que Cristo deje de ser un recuerdo, quizás de años de escuela o de tiempo de catecismo. Y que Cristo empiece a ser una realidad viva. Alguien con quien tú te has encontrado. Alguien que ha marcado una diferencia en tu vida. Y cuando tú descubres que Dios toca tu vida de esa manera, esa experiencia no se olvida. Ese amor, ese fuego, llegan a lo más profundo de nuestro ser. Y hacen su obra. He hablado de la sanación exterior, la sanación física. Es una experiencia muy fuerte, muy hermosa. Pero existe otro tipo de sanación, que es la que nos interesa particularmente en este Congreso. Es la sanación interior. La sanación exterior se refiere sobre todo a las limitaciones, las enfermedades, las heridas del cuerpo. Pero todos sabemos que así como hay heridas y enfermedades en el cuerpo, también existen heridas que no son visibles, pero que sí son reales. que no son tan numerosas. El Señor en algunas ocasiones, en algunas, no son tan numerosas, pero sí ha sucedido. Ha querido utilizarme a mí, pobre pecador, para llevar sanación física a las personas. hay gente que se ha curado de enfermedades por una oración y eso como ya hemos dicho es supremamente impactante. Pero a lo largo de los años de sacerdocio que Dios me ha regalado y aún antes de ser sacerdote hay algo que yo he podido comprobar que las heridas interiores son más frecuentes, son más profundas, son más difíciles de diagnosticar, son más difíciles de sacar del corazón, sacar de la vida de la persona. entre otras razones porque si nosotros vemos a una persona que está caminando con gran dificultad que tiene por ejemplo una cojera, es fácil ver el dolor, la incomodidad, la limitación de esa persona precisamente porque es algo exterior. Es más difícil en cambio ver simplemente con los ojos del cuerpo cuando una persona tiene una herida emocional. Esas no se ven tan fácil. Pensemos en el caso de un muchacho que ha tenido una pésima relación con su papá, pésima, muy mala, ese muchacho tú lo ves por la calle, lo ves alto, fuerte, saludable, seguramente bien parecido, nadie mirándolo desde fuera adivinaría que es una persona que está tan enferma. Lo que ven los ojos del cuerpo no alcanza para diagnosticar esa realidad. Podemos decir que ese muchacho está llevando una herida que es invisible a los ojos del cuerpo pero que es real, absolutamente real. Y cuando yo miro por ejemplo esta hermosa reunión, tantos de ustedes que están aquí, a algunos se les nota que tienen alguna enfermedad. por ejemplo, porque necesitan una ayuda para caminar. Así se nota fácilmente que una persona tiene una limitación en su cuerpo. Pero mis ojos no tienen la capacidad, a veces Dios le concede a uno. Pero mis ojos no tienen la capacidad de saber cuántos de ustedes llevan por dentro un sufrimiento sin nombre. Un sufrimiento profundo, un sufrimiento que ya tiene muchos años, una carencia, una herida que seguramente les está afectando. Además hay esta característica, las enfermedades emocionales, las enfermedades espirituales, las heridas psicológicas, van a determinar muchas cosas en nuestro comportamiento. Por ejemplo, volvamos al caso de ese muchacho que les cuento. Un muchacho quizás muy alto hace ejercicio, se le ve saludable, se le ve fuerte, que bien se ve. Ese muchacho se casa un día maravilloso, si tú ves las fotos de ese matrimonio, son la pareja más hermosa del mundo. Ella una verdadera princesa y él un príncipe azul. Qué bien que se ve esa pareja. las fotos en el álbum están hermosísimas. Qué belleza de pareja. Pero resulta que este hombre lleva por dentro una herida emocional muy profunda. resulta que este hombre ha tenido una pésima relación con el papá. Y hay algo que se cumple y es que con mucha frecuencia trasladamos a los hijos los problemas que hemos tenido en la relación con nuestros padres. Entonces qué viene a suceder que esta persona que ha tenido una mala relación con el papá cuando a él le toca ser papá seguramente empiezan a salir las consecuencias de todas sus heridas y esas consecuencias van a pasar seguramente a esos hijos hijos inocentes que entonces quedan afectados y fíjate que la palabra afectado se parece mucho a la palabra infectado así como cuando una persona tiene una infección le puede pasar esa infección a otras personas así también los que están afectados luego le pasan a otros los mismos males o peores de los que ellos han tenido por eso hermanos por eso es tan necesaria la sanación porque la sanación es la única manera escúchame lo bien la sanación es la única manera de romper esas cadenas lo que tú viviste no tienes que pasárselo a tus hijos porque si no va a suceder en esto lo mismo que sucede con las infecciones y es que la infección va pasando de una persona a otra y el que se va infectando después infecta a otros nosotros queremos romper esas cadenas nosotros nosotros queremos romper esas cadenas una de las razones no es la única pero una de las razones para suplicarle al Señor sanación interior es porque no queremos infectar a otros no queremos seguir repitiendo en otros lo que nosotros hemos vivido a veces repito el que ha tenido un papá por ejemplo agresivo violento distante lleva en su pecho el vacío de tanto cariño que no le llegó lleva en su pecho el vacío por el tiempo que hubiera podido compartir y que hubiera querido compartir con ese papá pero eso nunca sucedió por eso esta persona que tiene ese vacío cuando tiene hijos no sabe como ser papá o a veces se da el caso contrario se cumple la ley del péndulo nos vamos de un extremo al otro extremo he conocido papás que cuando estaban en su infancia vivieron muchas carencias por ejemplo por la pobreza tuvieron papás o vivieron circunstancias en las que todo escaseaba una alimentación deficiente ropa siempre la más barata la más usada nunca hay tiempo para compartir unas buenas vacaciones un buen descanso no pude entrar a la universidad que yo hubiera querido la persona ha tenido muchísimas carencias muchas y esa persona cuando ya logra mejorar sus negocios entonces se casa y tiene hijos pero se hace un propósito yo no voy a repetir esto con mis hijos y se va al otro extremo que es irse al otro extremo empieza a malcriar a los hijos llenándolos de lujos de regalos y de caprichos lo cual tampoco es ser un buen papá tratando de evitar una cosa se ha ido completamente al otro extremo hasta este momento mis hermanos hay tres cosas que hemos dejado claras primera que la experiencia de la sanación es una experiencia de amor una experiencia de encuentro con el amor de Dios y como todo encuentro con el fuego quema así también todo encuentro con Jesús transforma redime levanta y salva y salva ese es el primer punto que hemos visto la sanación es un encuentro con el amor de Dios que transforma que cambia que evangeliza el primer paso en la evangelización con mucha frecuencia es la sanación ese fue el primer punto segundo punto aunque es espectacular la sanación física y yo lo mismo que otras personas millones de personas hemos visto milagros con nuestros ojos aunque es espectacular la sanación física hay que tener en cuenta que muchas veces necesitamos sanación interior porque la sanación interior toca esas áreas de nuestra vida que uno no ve con estos ojos del cuerpo pero aunque son invisibles son completamente realmente reales ese es el segundo punto el tercer punto hay muchas razones para pedirle a Dios sanación interior ese es el punto tres y dentro del punto tres hemos dado ya una de esas poderosas razones cuando uno no se sana interiormente lo que uno hace es pasarle a otras personas la infección así como cuando una persona tiene sida y le pasa ese sida a otras personas o como cuando la persona tiene una viruela y pasa esa infección a otra persona incluso la gripa o el resfriado se transmiten así si no nos sanamos vamos a seguir repitiendo los mismos males en las otras personas y lo último que había comentado es que a veces uno no repite el mismo problema pero si se va al otro extremo yo conocí una vez en una ciudad de Colombia una señora que muy poca atención y cuidado le daba a sus hijas entonces las hijas unas muchachitas de 15 16 17 se iban a pasar el fin de semana con el novio por allá a otra ciudad y volvía los dos días tranquila la niña tranquilita y la mamá sin preocupación cuando una amiga de esta señora le habla y le dice usted porque está entregando a sus hijas de ese modo mire la respuesta de la mamá usted hubiera conocido a mi papá ese era un tirano era un terrorista teníamos prohibido todo no podíamos salir ni a la puerta de la calle yo no quiero que mis hijas sean unas traumatizadas como yo que por eso me casé con el primer desgraciado que se apareció la señora estaba separada ella consideraba que la causa de su mal matrimonio era que los papás y particularmente el papá la habían reprimido mucho ahora que ella tenía sus hijas de 16 de 18 años el criterio de ella era no ponerme ningún límite a esas niñas porque ella no quería repetir con sus hijas lo mismo que le había pasado a ella pero fíjate que la manera de no repetir en el fondo lo que estaba haciendo era el péndulo si el papá fue excesivamente estricto ahora ella se fue al otro lado de manera que en ese pueblo ya se podrán imaginar cuál era la fama que tenían esas muchachitas lo más decente que se podía decir de esas niñas es que eran las fáciles del pueblo ellas eran las fáciles ¿por qué? porque la mamá se fue al otro extremo ¿qué había que haber hecho? ¿tenía esta señora que ser estricta y volverse también déspota y tenía que ser una tirana con esas hijas? por supuesto que no esa no es una solución entonces ¿qué es lo que tenía que haber hecho? irse al otro extremo y entonces ahora que mis hijas salgan cuando quieran si quieren emborracharse que se emborrachen que hagan lo que quieran esa tampoco es la solución ¿qué es lo que necesita una persona en esas circunstancias? lo que necesita esa persona es sanación si tuve una infancia donde todo estaba prohibido y si esas prohibiciones me traumatizaron la solución no es que yo repita ese régimen tiránico en los hijos pero la solución tampoco es que yo me vaya al otro extremo entonces ¿cuál es la solución? para eso se organiza un congreso de estos para pedirle a Dios que llegue a nuestros corazones verdadera y profunda sanación de nuestras heridas para que nosotros no repitamos lo que hicieron con nosotros pero tampoco nos vayamos al otro extremo creando entonces nuevos problemas porque en el ejemplo que les doy de esa señora con sus hijas ella estaba traumatizada por lo por la manera como la habían tratado en su adolescencia pero vamos a suponer que las hijas de ella después de ser manoseadas en todo su cuerpo por todo el pueblo vamos a suponer que esas muchachas van a quedar sanas felices y van a formar hogares bellos ¿no? lo que van a sentir esas muchachas después después de un tiempo cuando empiecen a cosechar los frutos de su comportamiento libertino e irresponsable lo que ellas van a sentir es que un día se hacen esta pregunta ¿y por qué la mamá de mi amiga si la cuidó a ella? ¿por qué hay mamás que si cuidan a las hijas mientras que yo me volví poco menos que la prostituta del pueblo ¿por qué mi mamá no me cuidó? ¿por qué mi mamá no me enseñó a valorarme? entonces te das cuenta que aunque la señora se fue al otro extremo eso no significó salud ni vida ni respuesta para esas hijas ahí entendemos por qué es necesaria la sanación porque el que está infectado infecta a otros y el que está afectado termina afectando a otros ¿cómo se rompen esas cadenas? esas cadenas se rompen con el inmenso poder del amor divino yo quiero recordar en este momento el testimonio de tres santos santos en los que se demuestra como Dios rompe esas cadenas el primer ejemplo que quiero dar es el de un hombre llamado Martín lo conocemos como San Martín de Porres San Martín de Porres era un hijo ilegítimo en aquella época incluso se utilizaba la expresión hijo bastardo terrible expresión él era hijo ilegítimo de un español y de una mulata panameña nació de una aventura adulterina nació de un adulterio de este hombre era un hijo extra matrimonial ya eso lo ponía en una condición psicológicamente débil y difícil porque resulta que cuando un hijo no es reconocido o es reconocido a medias porque es hijo por fuera del matrimonio de alguna manera siente que es menos hijo que tiene menos derechos y ya eso es una fuente de trauma pero es que además la piel de este hombre era bastante oscura efectivamente se trataba de una mezcla de razas el papá ya dije español de raza blanca la mamá era mulata muy muy morena y Martín recibió bastante pigmentación de la mamá según parece así que Martín de Porres era bastante negrito y en la sociedad del Perú en aquella época siglo XVII en esa sociedad elitista y racista de aquel tiempo y de aquel lugar ser ilegítimo y ser negro eran simplemente dos desgracias y me perdonan la palabra pero así era como se vivían las cosas en ese tiempo de niño Martín tuvo que soportar la ausencia del papá el ser menos hijo que otros hijos que tenía el papá y sobre todo su condición de raza negra algunos le insultaban con palabras dolorosas punzantes una de las expresiones que le decían para humillarlo era perro mulato te puedes imaginar por supuesto cuántos traumas puede tener ese corazón una persona negada por el papá que casi no lo conoce que vive como escondido como si fuera una vergüenza que es marginado que pasa pobreza y que luego recibe insultos pregunta cuál sería el resultado de esperar en esas circunstancias qué es lo que uno humanamente hablando esperaría de una persona que ha sufrido todo esto que estoy describiendo ausencia del papá negación de la familia desprecio insulto lo que uno podría suponer es que esa persona pasando la vida se vuelve un amargado un resentido un vengativo un traumatizado pero conocemos la historia de San Martín de Porres hoy mismo acabo de pasar por la co-catedral de Soatá y he visto la estatua hermosa que hay en ese lugar que recuerda la santidad de Martín de Porres es una de las imágenes de santos que está en la co-catedral de Soatá sabes como se recordaba Martín de Porres la gente lo llamaba Martín de la caridad un hombre que fue humillado un hombre que fue excluido y un hombre que recibió insultos de los cuales el único que se puede publicar en televisión es perro mulato pero este hombre que recibió tanto daño y al que le fue negado tanto amor sin embargo es conocido como Martín del amor Martín de la caridad como es posible que una persona que ha sido tan lastimada que ha recibido tantas cosas malas y a la que le han faltado tantas cosas buenas como es posible que esta persona pueda dar tanto amor como es eso posible la explicación hay que encontrarla en el poder sanador el poder sanador que tiene el amor de Dios de Dios tanto la mamá de Martín como él mismo eran personas de oración y al contacto con el amor divino en la contemplación de la obra de Dios en la naturaleza y en los consuelos y en el bálsamo de amor que Dios le regaló a San Martín este hombre no solamente fue sanado de sus heridas sino que Dios le hizo adentro en el corazón un hermosísimo manantial un manantial de ternura y de caridad nadie se acercó a Martín que no lo encontrara afable paciente sonriente generoso y de buen humor un hombre que si miramos su infancia hubiéramos temido que fuera ya lo dije un resentido un vengativo un amargado un traumatizado que demuestra la historia de San Martín de Porres óyemelo bien porque esto es muy importante en este congreso nadie 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 debe sentirse encadenado por su pasado nadie nadie hay uno que se llama Jesucristo y que tiene poder poder para romper cadenas y en medio de ese barro espantoso del resentimiento del maltrato y de la humillación lo que salió a luz fue una hermosa flor de caridad Martín de Porres es conocido como Martín de la caridad pero ahora te digo algo el mismo Dios que sanó a Martín está hoy aquí el mismo Dios el mismo Dios que consoló bendijo renovó unió sanó el corazón de Martín es el Dios que está aquí con nosotros hay poder en el fuego del amor divino hay poder para sanar nuestras heridas nadie debe sentirse encadenado a su pasado repito nadie debe sentirse encadenado a su pasado tú no estás condenado a repetir tu pasado tú no estás condenado a repetir tu pasado por qué porque hay un Dios que puede llenar vacíos sanar heridas consolar corazones levantar esperanza resucitar muertos hay un Dios y como yo no sé si me alcanzas a oír con todo este ambiente hermoso de lluvia de bendición te pregunto tú puedes decir amén cuando te pregunto hay un Dios que va más allá de tu pasado ¿lo crees? algunos los alcanzo a oír a otros no ¿crees que hay un Dios que puede superar las heridas los vacíos las decepciones las heridas de tu pasado? amén entonces yo les voy a invitar a que en este momento repitan por favor después de mí Señor Jesucristo amén yo creo firmemente que tú rompes cadenas y que yo no estoy encadenado a repetir mi pasado vamos a repetir esa frase una vez más te la digo otra vez yo no estoy encadenado a repetir mi pasado no 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 no